Muy buenos días, bueno el día de hoy vamos a conocer Java y vamos a ver el método Este método es el que nos indica cuántos caracteres posee una cadena de caracteres Por ejemplo, la palabra fer tiene tres caracteres, eso es lo que haría el comando length, nos va a informar Bien, tenemos una opción que dice substring, que es para obtener parte de lo que viene siendo esa cadena de caracteres Yo quiero extraer por ejemplo, abajo está, quiero extraer desde hasta el espacio que está antes, se utiliza como cero Y nos lo separa de la siguiente forma Carlos, nos va separando letra por letra, número por número Y aquí maneja desde hasta, o sea desde que número quiere hasta cual quiere que lo obtengamos Por ejemplo, de Carlos, si yo quiero obtener desde el cero hasta el cuatro, nos saldría Carlos, las primeras cuatro letras Ok, vamos a hacer un ejercicio donde nos va a preguntar una cadena de caracteres Primero nos va a decir cuántos son, y luego nos va a preguntar desde cual quieres extraerlo hasta cual Y nos debe dar esas palabras, bien, ahí vamos a nuestro blog de notas Y empezamos con la importación de la utilería Scanner ¿Por qué? Porque va a preguntarnos tres cosas que vienen siendo el texto desde y hasta Entonces Scanner, recuerden, es para capturar Después iniciamos que nuestra clase es pública y se llama conteo Y nuestro ejercicio es público, va a ser estático, va a ser de cadena Y vamos con lo que son las variables Vamos a utilizar en este caso dos variables alfanuméricas con la palabra string Cadena uno, coma, cadena dos y se cierra con punto Con el comando int vamos a asignar número con el cero Desde en cero y hasta en cero Son nuestras variables numéricas Y le vamos a decir que tenemos un escáner nuevo Para el sistema de entrada Bien, el sistema de salida va a imprimir en pantalla Introduce el texto, recuerden que eso va entre comillas Y estamos dejando un espacio vacío Antes de las comillas para que no se encime con lo que se va a capturar Después nos dice en la siguiente línea Vas a poner cadena uno Quiere decir que ahí lo va a capturar Después nos dice El número Que es nuestra variable número Va a ser igual a cadena uno punto length Acuérdense que el length para decirnos cuántas letras tiene Entonces diciendo quiero que me digas que de la cadena uno Cuántas letras tiene Y asígnamelo a la variable número Después le digo Quiero que en el sistema de salida Me imprimas en la siguiente línea Entre comillas El texto Igual dejamos un espacio antes de las comillas Para que no se encime Más cadena uno Que es la cadena uno Lo que yo escribí Por ejemplo En el ejemplo era Carlos Ajá Entre comillas Posee Y también dejamos un espacio Para que no se encime el número Con posee Después Número Que quedamos que tiene número Tiene la asignación de cuántas letras Tiene nuestra cadena de caracteres Uno Y al final La palabra caracteres Entre comillas Dejando un espacio antes De la C Bien Ahora en el sistema de salida Quiero que me imprimas Desde Que es una palabra Ajá Y abajo Vamos a hacer la captura Dice Desde Va a estar En introducción O de captura En la siguiente línea ¿Sí? Acuérdense que tenemos un escáner En la parte superior Y nos dice In In Es entrada Por eso aquí le estamos diciendo Desde Va a ser una variable Y va a ser de entrada O sea la vamos a capturar En la siguiente línea Abajo nos dice lo mismo En el sistema de salida Vamos a imprimir la palabra Hasta Y después la variable Hasta Se va a capturar Con in En la siguiente línea ¿Sí? Repito Significa Captura porque lo asignamos Con el escáner Una vez que yo capture Mi texto Como vendría siendo Carlos Desde Desde cero Hasta cuatro Y en la siguiente Nos dice Quiero que la variable Cadena Que la teníamos arriba También asignada Con un espacio Quiero que cadena Sea igual Ojo A las letras Que estén Desde hasta De cadena uno Substring Es para extraer Las letras Que están desde hasta Que ya lo capturamos De la cadena uno Pero esas letras Las vamos a asignar A la variable Cadena O sea Si yo le puse cuatro Las palabras C A R L Las va a mandar A cadena Porque cadena uno Tiene el nombre completo Y por último le digo Quiero que en el sistema De salida Imprimas Entre comillas El texto es Dejamos un espacio Más cadena O sea Las cuatro letras Que extrajimos De ahí ¿Ok? Bien Vámonos a nuestro Símbolo del sistema Y vamos a compilar Nuestro ejercicio Que se llama Conteo Bien Ahora vamos a ejecutarlo Y nos dice Introduce texto Chequen que donde está El cursor a los puntos Hay un espacio Fue el que dejamos Entre comillas Ajá Vamos a utilizar una palabra Vamos a poner Carlos Para que es el ejemplo Que tenemos Le vamos a dar Enter Y nos dice El texto Carlos Posee Seis caracteres Ahora nos dice Desde Desde donde queremos Extraer Entonces desde El cero Enter Hasta el cuatro Y le damos enter Y nos extrajo Las primeras Cuatro letras Eso es lo que hace ¿Sí? Para que nos sirve Esta opción Es cuando estamos Programando Y por ejemplo Para sacar un RFC O un curve Ponemos nuestro nombre Completo Y ya le decimos Del nombre Extrae las primeras Tres letras Del apellido Extrae las primeras Del materno Extrae las primeras Dos De la fecha De nacimiento Del año Extraeme Las dos últimas Y así es como Se van utilizando ¿Sí? Ok chicos Pues tengan una excelente tarde Nos vemos a la próxima Vamos a ver Lo que viene siendo Arreglos Que nosotros los conocemos Como base de datos O tablas Hasta la próxima Adiós